En un pañuelito blanco una carta te dejé Con unas letras que dicen de ti yo me enamoré Sabiendo que no me quieres la vida me quitaré Y en una cruz de madera sin nombre allí yo estaré Bajo unos metros de tierra mi cuerpo allí dejaré Para que siempre recuerdes la carta que te dejé Solo te pido me reces en mi tumba una oración Que diga siempre me quiso con todo su corazón Bajo unos metros de tierra mi cuerpo allí dejaré Para que siempre recuerdes la carta que te dejé Solo te pido me reces en mi tumba una oración Que diga siempre me quiso con todo su corazón Bajo unos metros de tierra mi cuerpo allí dejaré Para que siempre recuerdes la carta que te dejé Solo te pido me reces en mi tumba una oración Que diga siempre me quiso con todo su corazón Solo te pido me reces en mi tumba una oración Solo te pido me reces en mi tumba una oración Sólo te pido me reces en mi tumba una oración